Son 30 ruinas aproximadamente que se encuentran en este lugar y en su mayoría todas se conservan aún en un buen estado. Hola mis amigos, bienvenidos a esta nueva aventura. El día de hoy me encuentro nuevamente en la provincia de Huancayo, en el distrito de Zapayanga, exactamente en el anexo de Cocharcas. Y el día de hoy estaremos visitando las ruinas de Uyacoto, que se encuentra aproximadamente a 2.5 kilómetros de aquí, desde el lugar donde estoy. Seguiremos el trayecto hasta llegar a la montaña. Bueno amigos, ya nos falta solo un kilómetro para llegar a las ruinas de Uyacoto. Y desde la pista principal de Huancayo a Zapayanga, son 15 cuadras, toda avenida, 15 de septiembre, para llegar hasta aquí. Y desde este lugar ya se puede apreciar las ruinas que están al fondo de las montañas. Todo ese caminito de color blanco tenemos que subir para llegar hacia arriba. Pues en unos minutos más ya empezaremos a escalar la montaña. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, ya nos falta poco para llegar a las ruinas. En este momento está haciendo bastante calor. Y pues continuamos con el recorrido. Acabamos de llegar a una primera casita. Y desde este punto ya se puede observar las ruinas que se encuentran en el lado de arriba. Teniendo en cuenta que esta casita también ha sido reconstruida de una de las ruinas de aquí de Uyacoto. Pues se puede observar los cimientos muy antiguos. Por el lado de arriba sí parece un poco fresco toda la construcción que es de barro y piedra. Y el techado también de Texas. Pero igual todo se ve muy antiguo. Pero no cabe duda que esto ha sido una reconstrucción de una de las ruinas. Bueno amigos, después de un largo caminata recién hemos podido llegar a las ruinas de Uyacoto. Pues empecemos con la exploración de estas maravillosas y hermosas construcciones aquí en la provincia de Huancayo. Exactamente en el anexo de Cocharcas en el distrito de Zapayán. Estas ruinas pertenecieron a la cultura huanca y están ubicados a 8 kilómetros desde la ciudad de Huancayo. Estas ruinas sirvieron para el almacenaje de los alimentos, cosechas y sembríos de los antiguos pobladores aquí de la zona. Porque toda esta zona está llena de chacras y sembríos que se puede apreciar en estos momentos también. En la parte de abajo hay personas que están sembrando o están cosechando ya en esta época. Son 30 ruinas aproximadamente que se encuentran en este lugar y en su mayoría todas se conservan aún en un buen estado. No cabe duda que en este lugar también las personas vinieron a hacer algún pago o entrar a algún maleficio. en este lugar porque se puede apreciar excavaciones aquí dentro de las casitas. Se puede apreciar varias excavaciones por diferentes partes donde se puede apreciar botellas de latas de cerveza y otras cosas más. Pues vemos en este lugar que hay ruinas ya que están bastante deterioradas así como esta y mientras que otras todavía se conservan en un buen estado. Todo eso eso es por el pasar del tiempo. En varias de estas ruinas hemos podido notar que los cimientos parece que están extraídas. Parece que fuese de una forma a propósito o no sé con qué fin. Y eso hace que las casas, estas ruinas se caen con el pasar del tiempo. Y esto hemos visto en varias ruinas ya que todos los cimientos parece que no sé las personas con qué fin los sacan. Así por así no creo que los cimientos empiecen a caerse. Si estas ruinas empezaran a caerse siempre, siempre van a empezar por la parte de arriba, más no por la parte de abajo. Pues este parece algo extraño, algo que me deja con muchas dudas en este lugar. Que por qué las personas, no sé, empiezan a excavar los cimientos. Aquí también podemos observar en otra parte que los cimientos están excavados. Bueno, algo que me llama mucho la atención aquí es que todas las ruinas van en una sola dirección. Todas con una vista al distrito de Zapayanga y de una forma lineal como se puede apreciar en este video. Y es que este lugar servía para el almacenaje de alimentos y cultivos de aquí de los antiguos pobladores de la zona. Y aún se conservan las chacras. Se puede observar en estos momentos que hay chacras que ya recientemente han sido sembradas, movidas las tierras. Y en todo el alrededor podemos observar en diferentes colores. Y bueno, se aproxima ya una vez. Una gran tormenta de lluvia y es hora ya de despedirnos de este hermoso lugar. Bueno amigos, hasta aquí llegamos con el video en esta hermosa maravilla que es las ruinas de Uyakoto en las alturas del distrito de Zapayanga. Pues si te gustó el video no olvides compartir y dejar tu hermoso like. Y así me ayudará a seguir mostrándoles a todos ustedes todos los hermosos rincones de nuestro querido Perú. Pues sin nada más que decir, nos vemos prontito en otra aventura. Chau chau. 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 Chau.